Entramos en el río que Huilo quiere pescar. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Queremos agarrar el pescado para hacer una buena fritada. Hemos estado trabajando, pero gracias a Dios que tenemos este río cerca del hogar, pues aquí cerca de donde nosotros vivimos. Es así como queremos llevar el entretenimiento para que vean lo bueno que es este río para pescar. Vamos a tratar la manera de agarrar unos cuantos chimbolos para hacerlos con cebollita y que queden bien ricos, o sea, asaditas. Y acá está la chimbolera, miren. Ahí está. Queremos que se recuerden todos los que están en la USA y en todo el país. Cuando estaban en El Salvador y veían el río que estaba así, está de turbia. ¿Por qué está de turbia? Porque llovió bastante ayer, hubo una tremenda creciente, y ahora ya está bastante pequeño y es donde vamos a aprovechar a agarrar pescado nosotros. Como canal Yamilek en familia, siempre está por todas las ganas de echarle ganas para que los videos pues siempre les estén llegando para que se diviertan. Y ahora ya estábamos con el primer atarrayazo. Ahí estamos, miren nada más, vamos a pescar porque queremos que vean cómo se agarra el pescado. Este río siempre tiene pescado. Vamos a sacar pescado porque de eso se trata. De llevarles entretenimiento buenos amigos escritores, bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a la cueviada. Así es. El cueviar es algo que muchos alboreños como estaban acá, de esa forma agarraban pescado, tirando la aterraya y luego ir a tocar las piedras para que el pescado que esté encuevado salga. Si, ojalá que agarre. ¿Se recuerden toda mi gente que está en la usta cuando venían a pescar al río? Si. Muy una. Ahí vamos. Hay que ser necio en esta clase de videos y de trabajo, pues hay que ser necio con aterraya. Si. A ver, agarra las primeras, pero al final la agarra. Así es. De esta forma comenzamos a agarrar, miren. Oh, si, ya cayó la primera. Ah, miren. Le damos las abaderas listas para echarlas. Si. Claro, de eso se trata de agarrar. Así es. Hoy está bien sucio el río, pero así es más fácil agarrar pescado. Miren las tormentas como dejan los arroyos. Y los piñales también los dejan hendidos de tanta creciente que los apacha. Acá dejan los arroyos. Milo, que nunca se queda, señores. Milo. Milo siempre los acompaña donde quiera que vayamos. Milo, un saludo ahí para los suscriptores. ¿Cuál es el agua, Wilo? Estamos. Yo decía mi papá que para verte mojar había que mojarse. Si no, no había nada. Y es cierto. De esta forma, ¿por qué estamos? Así es. Haciendo la abadera de agarrar algo. para comer rico mas tarde ya agarro ya mas o menos y luego va a chillar la cacerola creo que va a ir a tener que ir a cortar pulmones si para ponerle algo ahi esta freida asi es esta hondo ahi esta bastante hondo asi se mira que esta bien hondo recuerden los amigos cuando venian al rey yomere a pescar voy a asumirme a ver si dar una pilafia asi es es asi como buscamos el pescado porque si no no lo hallamos si buen dia es super hondo no se aguanta llevar abajo porque estumba mucho los oidos a uno si es peligroso hay personas de que asi como quedan que ya despues poco oyen porque se estume muy en los hondos y se les explotan los oidos si si es peligroso asi es para que andamos echándole ganas a la pesca asi es miren mamá ahi vienen los primeros vienen los juilines miren este es un juilines vamos a quitarle las espinas porque pican miren vamos a sacarlo porque lo vean bien nuestros amigos miren ahi esta un juilines llenito de huevos miren si cree que no va a quedar rico con una gotita de limon aqui encima miren asi es miren que rico para que se recuerden nuestros amigos cuando venian al rio torola lempa jalala agarrar pescado saluditos para cada uno de ellos donde quiera que se encuentren donde quiera que los vean si ahi estamos siempre llevándole entretenimiento nuevo contenido nuevo contenido si es todo la diferencia va aqui en este canal asi es tenemos ganas de comer pescado solo le decimos a huilo y ya cuando le decimos se viene agarro pescado siempre miren vamos ya se le trata ya se le trata de de producir agarrar pescado para comer si esta agarrando vamos claro que calle estamos pescando tenemos que agarrar pues pues si es una madre aquí está hondo pero tenemos una experiencia para pescar si vamos voy a lanzar una hornilla que hasta aquí a ver si tiene pescado ojalá es que tenga ojalá es que tenga pescado no tiene ahorita estoy arreglándola para cueviar boi así es para otro lado y se van arreglarla bien porque la pescada no se salga hoy va a sacar la atarraya ya la apoyamos ya la apoyamos aquí tiene algo No tiene Pues llegamos al final de este video Esperamos les guste el video Sabe que se hace después de agarrar el pescadito Uno siempre tiene que cuidar las cosas para que las cosas duren Que se hace, tiene que sacarle a uno Toda la basurita que le haya quedado en la atarraya Y en segundo lugar Sacudirla De esta forma se sacude la atarraya Como muchos amigos que están en la USA Y acá en El Salvador Hacen todas estas clases Los que viven a los ríos Y retirados de los ríos Siempre hay momentos, especialmente en el verano Se van a los ríos A agarrar pescados para hacer freídas O hacer sopa Y es así como mere Le damos gracias a Dios Pues decimos este bonito trabajo Miren Aunque sea poquito Pero agarramos Así es Gracias a Dios agarramos Miren Y ahí estamos Ahí les dejamos este video Compártanos Bendiciones para cada uno de ustedes Y en todo momento Y en todo momento siempre Les damos Gracias por el que los apoyan Gracias porque siempre están pendientes del canal Y recuerden que el canal es familiar Para que se suscriban a la hora que ustedes quieran Y desde ya Bendiciones para cada uno de ustedes Y gracias por este apoyo que siempre lo dan Van a estar viendo videos A toda hora Bendiciones Y saluditos para cada uno de ustedes A donde quiera que estén Saludos Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Ahí estamos